¡Suscríbete al canal! Para traerles algo único Un lugar para que ustedes dejen por fin De andar descalzos, de andar en chanclas como yo El paraíso de los tenis Un lugar donde los 365 días del año Día y noche Está abierto para que compres Tus tenisitos y lo mejor de todo A un precio con certificado de humildad Bienvenidos aquí a esta plaza de los tenis En Iztapalapa, mi May Bandita, nos ubicamos aquí Enfrente del Parque Cuitláhuac Exactamente en Galatao Y Eje 6, aquí en la esquina Es donde está este negociazo que tiene Harta variedad de tenis ¿Para qué les cuento, mi May? Ahorita van a ver Por fin ya vamos a cambiar de calzadito, mis santos Porque ahorita estos chanclitos ya dieron todo Decime, mi May Estas chanclas ya llevo varios años con ellas Y hasta aquí entre nos Ya me quedan como medio apretadonas, wey Ya entra bien forzado Las chanclas saben que siempre tiene que ir Pues algo ahí, chacualeando un numerito más Pero esta me queda bien exacta, padrino Y por eso ahorita ya nos acercamos para acá Y les voy a enseñar todos Todos los distintos tenis que tienen aquí La neta es una chulada Está bien barato, mi May Tenis desde 350 pechareques Tenis clon y tenis originales Pues ¿Para qué les cuento más, no? Mejor vamos a ver cómo es este desmadre Pues ya vamos aquí a acercarnos al primer negocio, mis santitos Mi carnal, ¿cómo andamos, padrino? Chido, hermanito, chido ¿Se puede pasar aquí a ver todos los modelos? Qué chingón, mi May Aquí como pueden ver Pues la mayoría o todos los tenis están Eso, carnal Ah, ni me saludaron, pero Ah, sí, sí me saludaron ¡A huevo! ¡A huevo! Aquí como pueden ver Todos están en bolsa Porque pues es la calle, mi May Se pueden maltratar los tenis Y para que ustedes no se los lleven maltratados Se los lleven acá a la línea, ¿no, carnal? Pero aquí mi carnalito Pues nos sacó estos en la mesa Para que veamos toda la variedad que hay, mi May Una verdadera chulada, padrino ¿Aquí hay de todos los precios, mi May? ¿O cuál es el precio más común en todos estos parecitos de tenis? Tenemos desde 650 hasta los 1400 barros De esta mesa, el más caro está a 1400, mi May Otro Ah, mamá Y va en la calidad, padrino ¿Cuáles son los de 1400, nos puedes decir, padrino? Por ejemplo, tengo hasta el Lebron 19 Mira, mi May Tengo hasta el Lebron 18 Ah, no, no, hombre Pura calidad, mi May, ¿eh? Ve, güey Ve, mis santos Qué verdadera chulada Acá todos los de Lebron Uh, están chingón, mi May, ¿eh? Están chingonzotes, vean nada más Estos son los de 1400, mi carnalito 1400, ¿no? Esos también están chiditos, mi May ¿Estos de acá cómo están? Ese lo tenemos en 1200 Vienen con caja y accesorios Ah, cabrón Y aquí, esos de precio más alto Ya son los que vienen con cajita, carnal Acá para su chavito Cuando entra a la escuela el chavo No, con este va a andar bien fresón, güey Esos son esos tenis que Si tu chavo se pone a jugar fútbol con ellos Te da coraje, ¿no, güey? Si dices, cálmate, hijo Respeta, ve nada más Lo que traes en las patas Y tú juega y juega en fucho Pero, a ver, esos son los de 650, mi carnal Ese tenemos de 650 Ese igual tenemos de 650 Mira este, mi May Están chingonzotes, güey Seis y Mary ¿Y este es precio como Que se lleve un par la banda o de mayoreo? Es de una pieza ¿Y de precio de mayoreo es el mismo precio? ¿O ya les das más? Ah, no manches Es más barato Digamos, para la bandita Si nos está viendo, le olvida algún mayorista Y si quiere llevarse varios, güey ¿Cuánto baja el precio? Es que pueden checar mi catálogo Mi catálogo está en el WhatsApp Ah, va, va Aquí lo podemos dejar Ahorita nos lo pasa Aquí está apareciendo el número de WhatsApp de mi carnal Es el 55-1290-1944 Así es Ahí mismo me pueden, este Me pueden, este Te escriben y les mandas el catálogo Y ahí mismo sale el catálogo Ya con los precios de mayoreo De todo lo que tengo aquí Ahí está disponible De hecho, no sé siquiera Por ejemplo, también tengo playera Ah, también hay de todo Bolsas, ah Ahorita nos vamos más para allá Para seguir enseñando lavaditas los tenis Pero también hay playeritas y bolsas Y ya saben que si les cuesta Alrededor de los mil pechereques Un poco más arriba Un poco más abajo Pues hasta les dan su cajita y todo Pero mira, mis santos Aquí están buenos pares La neta, güey ¿Ve este, güey? ¿Seis y mary canal este? Sí No, está chingón Velo adentro de mayoreo ¿Este ya cómo, padre? Ese lo tengo en 1.200 Ah, está chingón, güey Ese es bien fresco, güey Ve el bordadito Ve la calidad, güey Nada de ir los salidos Nada acá Ve la etiquetita de mayoreo Ve la plantilla Esto también es bien importante Porque cuando uno compra tenis, varas Generalmente la plantilla Es lo primero que vale, madres Y no, güey Ve la calidad de la plantilla, güey Solo chequen este Este es tío Uh, padrino No, o sea, aquí Si nos vamos a rayar, ¿eh? No, hombre Hasta parece ortopédica Esta plantilla, güey Nada más la calidad Qué chulada, güey Estos aquí Ahora están a 1.200 1.200 varos 1.200 No, hombre Pues aquí Aquí sí se raya la banda Y aquí Si me mandan un mensajito Con el video de este canal Igual les doy un descuento Ah, jale Eso es lo que queríamos oír, padre Mándenle que te digan Vi el video con el istaparrasta Y pues aquí, mi carnal Les va a hacer el descuentazo Para que ustedes se lleven sus tendis Todavía más varas De lo que están apareciendo aquí Pues nos vamos a dar un rolecito, carnal Para ver qué te llevamos, padre Porque si tienes varias cosas chingonas Vamos a echar el rolecito, carnal Mi carnal Yo te había preguntado Esas mochilitas que estaban ahí exhibidas, güey Cada cómo estaban Pero dices que vienen con unos tendis, mi Mike ¿Qué estás? Viene con los Air Force One Viene con este O sea, de este viene Es calidad excelente Viene con sus agujetas extras Sus diferentes, este Emblemitas Viene con la caja La caja ya viene seriada con número Viene con el otro Morral Ah, con el Morral Y viene con este Y aparte esta, padre No, está chingón Viene todo completo Viene bien completo Viene completo De 100.000 pesos 1.000 varitos, mi Mike 1.000 varitos Vean nada más 1.000 varitos, güey Y ya se llevan Y de mayoreo Sale en 8.50 Ya de mayoreo No, una verdad Pero viene completo Hasta para hacer Recochino negocio Sí, pues la neta Está bien merda Es lo que más se vende aquí No, pues sí, güey Se ve Y la bolsa ¿Para qué les cuento? Vean la calidad, güey Vean la calidad, mi Mike Qué chulada de bolsa, padre Aquí hasta tu lonchera Te puede servir Sí, te llevas hasta tu lunch Sí, güey Te echas tu milanese Panizada, mi Mike Acá Te echas acá tus dos, tres cosas, padre Y te sirve para varias cosas La bolsita Además de que te llevas unos tenis Bien perrones Decía mil baros 850 de mayoreo Que despierta Canelo Para que lo pise ¿Qué pasó, mi Canelo? No, que había aquí El verdadero patrón, ¿no? Del puesto, mi Mike Es el patrón Es más bueno El local Esto es a cómo, Canelo No, no, este güey Te ya se ha despertado Hasta pasado mañana El Canelo, ¿verdad? Ese perro de talachería, mi Mike Ven, huevón de madre De esos perros que El talachero en chinga Dándole la vuelta A la llave de cruz Y el perro ahí acostado Nada más Así está el buen Canelo, güey Cato de dar, Cato de dar Ahí están mis anditos Para que te pruebes acá Tu calzado nuevo Ahora sí Vas a estrenarle, mi Mike No, con ese par Levanta suspiros, hermano Ah, jale, mi santito Hombre, pues onda ahí No, está bien, ¿eh? Está chingón Sí, ¿no? Sí, la tres Te ven finos, mi Mike Es más, aquí En no solo hay tenis También hay ropita, ¿eh, Mike? Esa sudadera se ve chida, güey Está perroncísima ¿Esta es la cómo, padrino? Esa la tengo en ocho baros Ocho pesitos Son originales Vienen con su Las etiquetas Igual viene con el código QR Si los quieren ahí Ahí está, eh, Mike Ahí póngale al código QR Ahorita nos manda ya A una bicicleta de Walmart, ¿no? Ahorita está el código QR, güey Aquí está, mis Mike Ocho varitos La sudadera Pero aquí el fuerte es el tenis, ¿no, mi Mike? El bueno es el tenis Pero también si Se encuentran algo aquí Dos, tres piedecitas También está chido, ¿eh? Yo creo que esta sí me la llevo, padre Estos modelos de la chica superpoderosa, mi Mike ¿De a cómo? De a ocho baros Pero nada más hay hasta el cinco, carnal Ah, es el acá de De chico De niño, acá, güey, güey, güey Sí, es dos y medio al cinco Es que el Santos quería uno sacar del mojojojo Ya no alcanzó, ¿qué? Ya alcanzó usted lo del mojojojo, mis Santos Y sí tenemos mojojojo Pero igual, eh, chico Ah, chaval Ni hablar, ni hablar, mis santitos Y se dice mucho aquí Que este, estos negocios, güey Son los 365 días Y las 24 horas ¿Qué tal se hace, güey? De lunes a domingo Trabajamos de lunes a domingo Los 365 días del año 24 horas al día Si viene la banda acá Algunas mayoristas de afuera Llegan a las 3 de la mañana Sin pedo los atendemos aquí Aquí te van a encontrar Bien pedillo, pero te van a encontrar Bien desvelado y bien desmañanado Pero aquí estamos Eso es todo, carnal No, qué chido, güey Para que toda la bandita sepa, güey Se den la vuelta por acá, ¿no? Sí, hermanos Sin problema Mis santitos Pues yo llegué aquí con la idea De comprarme varios tenis Pero se me siguen atravesando Las chanclas, güey Uno que es adicto a la chancla A andar cómodo A mí la pandemia Me dejó bien mal acostumbrado, güey Yo era una persona Que se vestía de forma muy elegante Siempre andaba con mis zapatitos, güey Mis tenisitos Muchas gracias, carnal De pantalón, güey Y ya desde que empezó la pandemia De ahí anduve en chanclas Y ya me acostumbré, güey Y ahora ya Como niño tricky Ya los zapatos ya me estorban, güey Ya se me hacen pesados Ya me acostumbré a andar en chancla Vamos a probarnos estas A ver qué tal Oh, padrino No, hombre Son de aquí, mi may Y están suavecitas de amables, güey Están bien cómodas Estas chanclas, mi may Están bien, bien chingonas, güey ¿Cómo están estas, padrino? ¿Ustedes? 550 varos No, está chido Yo creo que si me las llevo estas Sí, mi may Yo creo que se viene más La temporada de calores Que de fríos Te cambio la sudaca por estas, ¿no? Sí, güey Están chingonas estas, mi may Si me las puedes poner también junto con los tenis Nada, nos vamos a ir bien rayadotes, padre Aquí vamos a seguir con las compras, mis santos Aprovechando que todo está Con certificado de humildad Estamos aquí en este negocio Que se llama Vicos Tenis Shoes Vicos Tenis Shoes Donde vean nada más Todos los padres que tienen mis carnales De un chingo de marcas También tienen ropa Y todo acá está rodeado de maderita, mi may Se ve que hay bastantes modelos Vamos a sumergirnos A ver qué nos llevamos por acá, ¿no? Ah, jale, güey Vean nada más aquí todos los modelos que tienen Mis carnales, güey Un chingo de Jordancitos Vean nada más, padre ¿Esto de a cómo están, padrino? Dos setecientos Dos setecientos Aquí se dice que todo es original ¿Qué tan cierto es, padrino? Al cierto, que si no En que vuelvas un millón en este puesto Te regalamos cinco pares y tres mil pesos Jajaja, jala, güey Ya encontró unos, mira Ya encontró unos, clon Dame mi premio, ya encontró unos Ah, que estén acá exhibidos Ah, va, va Chao Aquí todo es original El que quiera venir hasta un reto aquí con mi carnal Que venga aquí, acá El regalo Y si encuentra uno que no sea original Le regalo veinte mil baros Y una caja de veinticinco piezas Ah, cabrón, ¿eh? Todo es original Todo, todo, mi mai A huevo Todo lo tenemos nosotros del viaje Yo soy el que viajo Yo soy el que viaja A huevo En las tiendas de Estados Unidos Y todo está más barra que cualquier tienda aquí, güey Sí Por ejemplo, este es un Air Max 97 Así con ese, ¿eh? Este cuesta en la tienda dos mil ochocientos pesos Aquí con nosotros, que nos llamamos Vico Tennis Shoes A huevo Cuesta mil setecientos pesitos Y si dicen que vienen de mi carnal Van a tener un diez por ciento de descuento Ah, jale En toda la tienda completa En su cuenta completa A huevo, y mayé No, todo es totalmente original Y lo sigo diciendo Para toda la banda que vea mi carnal A huevo Si usted da un reto Vengan aquí Si son condosadores de tenis Se las dan bien acá, güey Se las dan que son las meras laboratorios Aquí se puede decir las heridas, ¿eh? Ah, sí Si se dan que son las meras vergas de los tenis Vénganse para acá Porque les voy a regalar veinticinco baros A huevo Y una caja de veinticinco pares Ustedes los escogen si encuentran uno pirata A huevo Porque aquí todo lo que tenemos es original Toño, mi mai Vendemos ropa, tenis Eh, ¿se pueden decir marcas? Sí, todo mi mai Todo lo que quieras Nike, Jordan, Adidas, Pumas Todo lo deportivo Todo lo sacamos de Estados Unidos Todo esto es original Ni siquiera es de importadora de aquí Sino es de Lo chingón La pura crema La huevo, padre, ¿no, eh? La pura nata del gabacho Aquí está con nosotros Y luego luego se ve, mi mai Aquí está lo menos chingón ¿Esto de a cómo están, papi? Este es Adidas En mil quinientos pesitos Vea nada más Es padre ¿No? Tenemos varios modelos Un Vapor Max Mil setecientos pesitos ¿No? En la tienda vale ¿Ese de a cómo, mi mai? Es mil ocho Mil ochocientos pesotes Viva la calidad, mi mai ¿No? Chéquenselo, chéquenselo También tenemos para los peques Unos up tempo More up tempo Chéquenselos Tenemos Desde el número 10 Hasta el número 31 Para toda la familia Desde el patón Hasta el que cansa grande Como yo Pero Soy de siete Pero canso grande De otro lado También tenemos acá Un Retro 7 Todo es original Todo es totalmente original Y la ropita de mai ¿De qué precios tienes? Vas, vas, vas Riffense A huevo A huevo Le pasamos el micro Aquí a mi carnal Para que salga también Esta es tu casa Mi hermano Cuando gustes Aquí estamos A huevo mi carnal Ya les hizo el reto Ahí está la recompensa Para que se vengan para acá Hagan todas las pruebas Playerita Jordan La tenemos a 550 pesos Todo trae etiquetas Les repito Nada es de importadora Todo viene del viaje Todo es gabacho hermanito ¿Sale? Ahí tenemos playeras Jordan No, me la tomes con desprecio Porque esta me la voy a llevar Mi madre Tenemos Ya están Ya están Ya está apartada Ya guardan en la Supra Sí, a huevo A huevo Playerita Playerita Nike Tenemos de marcas Nike, Adidas Kappa Puma Hay bastante variedad Tenemos todas las tallas Desde la XS Hasta la 2XL Y eso luego hasta en las tiendas No hay Más surtidos que una pinche tienda Aquí somos la tienda más verga Del barrio A huevo chingas A huevo A huevo Mira nada más Ahí están los pants Ahí están las sudaderas Bandita Mira nada más Pura chulada Ese de a mil pesitos De a mil pechereques Mira nada más Pura chulada Tenemos conjuntos Shorts Bermudas Pants Playeras Tenemos accesorios Gorras Mariconeras Riñoneras Vénganse para acá Bandita Avenida de la Tau Esquina con Eje 6 Sur Alcaldía Iztapalapa Ahí les dejo mi número personal A huevo cargas 63399287 Yo soy su compa el Gus Y aquí andamos activos Eso es todo Y si la banda igual le vas a dar descuento Por si vieron el video También hermano Ya está Ya está Ya lo habló acá Mi carnalote del vico A huevo Aquí los que nos siguen Los que te siguen Toda tu gente Vénganse para acá Y van a tener su descuento A huevo Además ahí Recuérdenos Los vi ahí en el video A huevo Hagan una mención Ahí en sus redes sociales Y cámaras Ahí está el descuento Vale onda Sobres Pues vamos a dar un rodel Para ahorita nos llevemos Aquel a lo chido Y ya nos hacen la cuenta Para que la bandita vea De varias prendas Cuanto le sale aquí ¿No? Ya está No, 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 sí, claro A huevo Padrino Vamos a ver A ver qué tranza A huevo Mis santos No, hombre Aquí la neta Esos carnales Si tienen de todo Luego se ven chingonzotes Es que marcas Nunca los había visto Ya son Jordancitos Igual, güey Se ven chingones Esos El color la neta Está bien verga, eh ¿Eres de cómo, padre? De a dos varitos, mi mai Aquí tienen de a dos varitos La neta Todos los precios Que tienen mis carnales Todos los que tienen Mis carnales Aquí la neta Son completamente originales Y ni de a pedo Están cerca de los precios Que venden en las tiendas, mi mai Todo está acá Hasta sus mil baros Más barato Yo creo que de ahí para arriba, eh Yo creo que hay unos Que te estás ahorrando Hasta tus mil quinientos Tus dos varitos, güey De dos, tres pares Que tienen acá Chidos mis carnales ¿Nos puedes decir los precios, mi carnal? Bueno, más o menos ¿Cómo qué precios tienen? Para que la bandita Se dé una idea Que está bien para Hay ahí colaboraciones Hay dos Que son ediciones especiales ¿Como cuál es mi mai aquí? La de adulto La tenemos de a mil ochocientos Y la junior La tenemos de a mil seiscientos Ahí teníamos una Que era de la edición del hip hop Esa estaba en tres mil baros en línea Aquí de a mil ocho Parejo, hermanitos Tenemos todos los retro uno Igual Precio de adulto Dos mil setecientos Adulto Precio junior De a dos mil cuatrocientos Igual Parejo Ahí también para los mayoristas Tenemos medio mayoreo Que son veinticinco piezas Y tenemos el mayoreo completo Que son cincuenta piezas Para arriba En el medio mayoreo Te bajo por par De a doscientos A ciento cincuenta pesos Por par Dependiendo del modelito Y el mayoreo Que son los cincuenta Los cincuenta pares Te bajo de doscientos Hasta trescientos Hasta cuatrocientos Pesos Por par Por pieza Para que vayas Vayas haciéndole el calco Y otra ventaja Que tienes aquí Con nosotros hermano Es de que Todos los proveedores Te dicen No pues tienes que comprar Media corrida O la corrida No aquí tú vienes Con nosotros Que tranza carnal Mira me voy a llevar Este El número que quieras Modelo que quieras Armas tu rancho Y vámonos Ahí te damos precio Aquí hasta para iniciar negocio No mi mayore Acá quieres empezar Aquí tú haces negocio Con nuestro negocio Hermanito Eso está bien Aquí son bienvenidos La banda por esta zona Siempre era así Como que late la vara Para que la banda También lo reviente Y vuelvan con ustedes Aquí la idea es que todos ganemos Eso está chingón Vamos a seguirle viendo Porque ya saben Que aquí Precio parejo Mis carnales Y acá Y la banda que dice Oye A mi me late Comprar originales Casi no me late La piratería Pero tampoco tengo mucha feria ¿Nos puede enseñar Cuáles son los más baratos Que tienes Te digo que la Don Planeta Está bien barata De a mil ocho Y mil seis La neta sí La neta sí Tenemos aquí Todo el Life for One Igual De a mil ocho El de adulto Mil seiscientos junior Todo parejo Y tengo acá los de corredor Tengo cortés Como por ejemplo Aquí el mil hilos Este lo tengo De a mil De a mil cien pesitos Nike Aquí hay para todos los gustos Tenemos para los bebés Tenemos para adultos El cortecito De a mil quinientos Pesitos Barato hermano Barato Acá para toda la banda Cholilla Que se venga acá Por sus cortes originales La banda chola Es bien Bien mamona Para los tenis Sí ¿Qué crees que sí? Y acá buen precio Se los pueden encontrar Tengo varios colores Y varios modelitos Así es que Y tallas también Desde la veintiséis Hasta la treinta Aquí también tenemos Talla hasta la treinta y uno Desde diez centímetros Para los morrillos Hasta los adultos Hasta para que Para que el jefe Se vaya rayado Y aquí tenemos de todo Mira aquí está todo Lo que es talla grande Veintiocho, veintinueve Está chido Este acá Ese lo tengo De a dos Dos setecientos ¿Lo puedo sacar mi mai? Sí hermano Mira No macho Se ve bien chino Esta pielecita Perdón ¿Cómo los encuentras mi mai? Si está arriba de tres baros Arriba de tres mil pesos Aquí los tienes baratos ¿Dónde necesitas? Andamos ahí abajo de la tienda En un promedio de los mil Mil quinientos Más o menos Ah huevo Qué chingón Y te digo que aquí tú Cállate Y como dices En vez de acá Pues ayudas a compras Acá con el barrio Exactamente Exactamente Qué chido padre Y ya ves que luego vas a la tienda Y hasta te mal miran Acá no Aquí somos La Habana Aquí todos bienvenidos Luego uno que es oscurito mi mai No estás aquí Tienes aquí al policía Ándale Hasta te sacas de onda Pero no Aquí bienvenidos Aquí Eso es todo Aquí tienen sus carnales Que estamos Qué chido mi mai Pues muchas gracias Ahorita vamos a pasar A ver que nos llevamos Y hasta que nos salgas la cuenta mi mai Ya estás mi mai Claro que sí Vamos a ver O voy a hacer de los clásicos Que ahorita nada Me voy así bajita a la baixa Y no llevo nada Así que a ver Ya me cuesta chido el pub wey Esto échale ahí Ahora te la pago Ya sé que es al rato Cuatro años Es al rato Se va a tardar Sí mi pub Sí mi escarín Con gusto mi escarín Mira mis amiguitos Está chida eh Cómo la ves mi mai Está perrona eh Ahorita ya la banda nos dijo Que al final nos va a dar precio Ahorita ya que pasemos A la caja wey Ahí le decimos cuánto Nos costó cada una Y cuánto fue el total De las piezas que llevemos Con mis santos Esta lo tuvo yo Pero alguien de los dos Se la queda no Está chingona esta padrino Vean nada más Mis santitos ya recorrimos acá Todo el negocio de mis carnales Y la neta también tiene un chingo De variedad para morritos Ustedes tienen chavos También aquí va a ser el lugar Ideal para que desde morritos Reciban sus primeros tenis Originales ¿No? Los reyes del hogar Como les llaman también A los niñitos mi mai Y pues ahora sí Nos va a hacer aquí nuestra cuenta Mi carnalazo Eh pues nos puede decir Más o menos Bueno más bien El precio de cada pieza Y el total ahorita Para que la banda Se da una idea Recuerden que todo Todo es 100% original Mis maiz Y ahorita la bandita Les van a pasar sus redes Y a repetir el número Al final Para que también le caigan acá Cuando llegue lo mero chulo ¿No? Sí carnal Cada 15 o 10 días Nos llega mercancía nueva Entonces ahora sí Que estamos adelantados ¿No? Como dice el Vico Estamos adelantados Este Antes de que llegue a las tiendas ¿Es que llegue? Nosotros ya tenemos Esa mercancía O sea que sí Estamos pasados de lanza A huevo Pues se ve Se ve que tienen cosas chidas Mi maiz Que hermanito Pues mira esta playera Que hay pa Tiene un precio De 550 pesos A huevo A huevo A huevo A huevo A aprovechen ahorita Que va a ser el 10% De descuento Si vienen de parte De esta parra A huevo Ya saben bandita Si vienen acá de parte De nuestro video 10% de descuento Mi maiz Conjunto K-PAT También hermano Tiene precio de 2100 pesos hermano A huevo Menos el 10% de descuento Para toda la bandita Que se deje descolgar A huevo Este se va a parecer Árbitro de primera división Claro pues sí Por ahí anda el mejor Que campos también Aquí está esta sudaderita Air Jordan Tiene un precio De 1400 pesos hermano A huevo padre Entienden cuánto la encuentran Esa está arriba De los 200 Luego vas a estar más manchada En Invictus En esas marcas Si ya sabes que te la dejan caer Bien recio Con todo eh Pero bueno Aquí está Somos barateros Los que saben cada quien Este conjuntito Este Jordan Tiene un precio De 2500 pesos hermano Hay para quien guste Y mande Ahí está la orden hermanito 2500 En conjunto Jordan También tenemos La sudadera Si no quieres todo En conjunto La pura sudadaca La pura sudadaca Mira Esta te la vamos a dejar De a 1300 Yo digo que más barata Pero va 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 Te la acepto 1300 1300 Esta fue la que me dijo El PAMS Y luego te la pago Este güey siempre La aplica la misma Siempre la aplica la misma Ay es que no pasea El cajero Con razón no se les despega Si Y luego te la pago Ya Que pedo güey Luego te transfiero Si la clásica Aquí vemos Este shortcito Nike Lo tenemos en un precio De 800 pesos Pero pues ya Hay vueltas de chillones Que hay que cuantos Los menos Pues ya no vas a 7.50 Pero A huevo Pero netas no nos bajamos Los calzones tan pronto Si no güey Pues también porque Pues porque Es llevándose varias prisas Para que te den buen precio Exactamente Tienes todas las razones Así es Para poderles dar un buen precio Pues Bueno dice el total de esto Y le repito güey El 10% de descuento Si dicen que vieron este video Pues también me echame El 10% de descuento Yo también voy a ver mi video Claro que sí Mira pues el total De todas estas prendas Es un total de 8.650 pesos A huevo Si llevamos varios Llevamos varios Si entonces ya con tu 10% De descuento Pues ya serían Ahorita déjame checar Es que la neta Dejame aprovechar Que ya tenemos la tecnología ¿No mi madre? Exactamente ¿Para qué nos gastamos acá? Para que sí Exactamente Para que eso que Sería un total ya Con el 10% de descuento De 7.785 baros A huevo La neta baratota hermano A huevo mi madre La neta lo mero chido güey Muchas gracias acá por la atención Ahí estamos en la orden Aparte de los buenos modelos Las redes Sí las redes Ah eso iba Pero este No si no falla Este Facebook Vico Tennis Shoes Outlet Tick tock Así es Tick tock Está como Vico Tennis Shoes Y también tenemos Instagram Que es Vico Tennis Shoes Bion Bajo Outlet Ahí cuando gusten Ahí estamos Tenemos Nuestros números Es el 5618410443 Si yo soy de Isaías Me dicen el chisqueado ¿A qué sabe el chisqueado? ¿A qué sabe por qué? A huevo Mi carnet ya se acabó La voz del chisqueado De tanta parranda Siempre has hablado así Desde morrillo güey O ya la vida te fue acá Tanto fumar Y tanto acá La neta es que Pues la vida ¿no? Sí Tenías voz de angelito Y de pronto acá Te fuiste convirtiendo En satanás poco a poco Se salió el demonio A huevo Qué chido Aquí estamos 24 horas Los 7 días de la semana Los 400 días del año Mi gente Cáiganle Aquí estamos Ah cabrón Hasta más días del año A huevo Mis santitos Pues ya después de que nos rayamos Aquí con los tenis Del Vico Vamos al otro lugar Pasamos de lo fresón A lo que tiene Todo el certificado De humildad Aquí al fondo Es donde están los tenis Más baratos de esta plaza Que como les repito Y no me voy a cansar De decirlo Está en servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 400 días del año Dirá mi compa Todos los días Todos los días Aquí andan Atendiéndote de cualquier hora Eso la gente está bien chingón Para toda la banda mayorista Que venga de fuera O nomás si eres mamón Y no te gusta convivir con gente Tú llega aquí en la madrugada Escoges todo Acá tu tiempo Y más a toda madre Así que bandita Pues ya vámonos Al último puesto Mis anditos Estamos aquí adentro No manches La cantidad de tenis Que hay para escoger aquí Es impresionante No mames Acá hay putimodelos Te cansas Te cansas De ver tantos modelos Vamos a caminarla acá Por entre los pasillos Eso es lo chido Tiene pasillitos Como si estuvieras pasando Así por un tianguis Vas viendo todos los modelos Aquí mi comadre Belén Nos va a decir Los precios Que hay aquí en los tenis Cuáles son los diferentes precios Que hay Están divididos por Choclo y Bota Ajá Ajá Los de Choclo en 700 700 baros Y los de Bota 750 750 Y más para allá Es otro precio O es el mismo precio Comadre Todo este lado No es el mismo Sí Ya que nomás está dividido Los de hasta allá Que es los de 750 Ah muy bien Y los de en medio Tienen Es de niño 650 En 650 Sí Los de niño Los de niño en 650 Y hasta el final Que es todo el pasillo de allá O cuáles son los de 350 Los que están de oferta Comadre Los de oferta Son los que están hasta allá En lona rosa Me parece Que son los de Ah los de la lona rosa Ahorita al final Nos dirigimos para allá Para ver cuáles son Esos que están de 350 pechereques Gracias manita Muchas gracias Mira mi may Aquí también están de 700 pechereques Las chanclitas Mi may Las yisis Yo tengo unas de esas también Mi may Y están la neta Bien cómodas Y aquí hay varios números Están las clásicas negritas Wey Las fosforescentes Padrino Y todo Como bien lo dijo Mi comadre Están de 700 Baros 700 pechereques Mi may Mis santos Aquí también podemos ver Unos jordancitos Yo creo que les voy a pedir chance De irlos sacando Para que vaya viendo la banda La calidad Oye los puedo sacar de la bolsa Amiguita Si puedo sacarlos Mira mis santitos Ve nada más Que calidad de padre Estos son mis may Los de 750 varitos 750 pechereques Y hay de todos los números Manita O que números manejas Ahí está mi may No hay pretextos Estos están bastante chéveres La verdad saben que yo no les Este pedo de los tenis Yo nada más voy diciendo Cuáles Se me hacen chidos Y cuáles no Mira nada más mis santitos La mera chuleta Y ya poco a poco Nos vamos acercando A los de 350 pechereques Que son los que tienen de oferta Aquí mi may Vamos a ver que tranza Mira mis santos Estos también están bien perros Y están a 750 pechereques Pero nada más Qué belleza Nada más mi may Y aquí tiene su bolsita Para que guardes Qué será Qué cabra aquí mi may Estos son los modelos Que tienes de 350 Los de ofertota Mi may A huevo carnalito Está chido No mi may Estos están bien perrones A 350 Y aquí de todos los números También son más números Chicos carnal Acá tenemos de 3 al 5 Y de acá de 5 al 8 Ah sí que hay unos más grandes A ver Yo soy del 8 A ver cómo están estos 350 pechereques Ya no hay pretexto Mi maparatrón No están mis perrones Vean nada más Estos están bien chidos Y vamos a ver aquí Los blanquitos también Porque aquí hay de todos Los padrines Ah pues este es más chingón Mira mis santos Esos aquí de 350 pechereques Te invito unos mis santos ¿Cómo ves? Ya me gasté toda la feria Pero al Santos nada Le invito sus de 350 ¿No? Como esos morros Que van a la tienda Te invitan una paleta Y ese güey dice A mí dame unos pingüinos señora A mí unos pingüinos por favor Bandita aquí estamos Cosmico Madre Esmeralda Que chapea aquí en los tenis Aproximadamente ¿Cuántos modelos de tenis Puede encontrar la bandita? Pues hay muchos modelos De cualquier De Jordan Todas las marcas Como que es la marca Que tienen más aquí Jordan Si es como Es lo que he visto No más Jordan Más Nike acá Y de que tallas Desde la más chiquita A la más grande O cuáles son las que manejan Desde el 12 Hasta el 5 Ah va va Chingón De niño ¿No? Y ya después De todas las tallas Hasta el más grande Oye ¿Cuál es el que se lleva Más la bandita Mi comadre Esmeralda? El retro Y el de 16 años A ver nos lo puedes enseñar acá Para que la bandita Vaya viendo Cuáles son los Los más solicitados Acá de este lado ¿Cómo se llama el negocio? Para que le digas A toda la bandita Que nos están viendo ¿Cómo? Tenis Mayoreo Tenis Mayoreo Por si quieren seguirme En mi Insta Salgo como Esmesilla Esmesilla A huevo A huevo A huevo eso es todo Aprovechó para meter Su Instagram Mi comadre Y así se llama La página De Tenis Mayoreo ¿No tienen páginas de internet? Sí ¿Tenis Mayoreo? Nada más de Facebook Ah de Facebook Es un nombre bien original Dijo el señor Que vendemos tenis Y de cuantos De Mayoreo Y luego luego así Le puse a su Facebook Ah muy chido ¿Ese es el más vendido? Ajá Y bueno En el azul Mi santos Ve la calidad Están chingones Ve nada más Esme pues Este es el partito Que me voy a llevar ¿Cómo los ves? ¿Están chidos? O la verdad Yo tengo gustos Gustos cerizos No Están chidos También va A huevos Esme ¿De cómo me los van a 700 700 varitos 700 pechereques Bien barra Y aquí hay de todo Y también Es igual Las 24 horas Los 7 días de la semana ¿No? 7 días A huevos Es todo Vamos a pagar Mis Mayoreo Y aquí Como bien lo dicen Las lonas Te tienen que dar tu nota Y si te dan más caro Que lo reportes a los números Aquí por si la Esme Se quería hacer un clavel Y pellizcar acá la mercancía No se va a poder Mis Mayoreo Tienen todo bien contado La gente Nos vamos bien rayados Agarramos de todo Mis Mayoreo Original Y cloncito Pero eso sí Todo bien barato Todos nos lo dieron Bien barato Mis Mayoreo Acá este Es de mis compras Que más me siento orgulloso Acá el Pants Kappa El Kappa Como diría mi bro Pero yo no sé pronunciar Me hizo ver bien paisita ¿No? Ya como el Kappa Ya como el Kappa Le dije Pero me dijo El Kappa El Pants Kappa Y este que nos lo dejaron Un precio bien barato La gente el compita Nos rayó Aparte de que nos dio Un precio bien chingón A todos los que venimos Al final nos dio una prenda Nos dijo Agarren lo que quieran Mis Mayoreo No nos limitó Dijo Ustedes agarren acá Y yo luego luego Estos Échame estos Y miren como lo voy a combinar Acá Próximamente cuando me van Llegar a un show Mi Mayoreo Que ya estamos en la gira Ahorita ya estamos en la gira Cuando usted esté viendo Este video señor Y así voy a llegar Miren bien fresón Mi Mayoreo Voy a parecer como maestro De educación física ¿No mi May? Ah y también De conjuntito de Pants Me agarré este de Jordan Mi Mayoreo Ahí si me voy a sentir El CR7 cuando baja del autobús Me voy a comprar Mis audífonos grandes Acá voy a bajar del metro Ignorando a todos Padre Nada más Con este pansecito Que la verdad está bien chingón Se ve bien fresco Aquí también llevamos Dos o tres playeritas Mi May Estos tenis del Santos Que al final del compita Nos terminó dando precio De mayoreo Estos que nos había mencionado Que venían con caja Y con bolsita Nos los terminó dejando A 850 pechereques Mi May La verdad está bien rayado Padre Aquí los que agarramos Más de ofertona Los de 750 pechereques Mi May Y aquí estas penditas Que son las que Nos dio el carnal Acá de regalito Para todo el equipo Mi May La verdad sí Venimos varios Pero aún así Nos rayamos Mi May Y pues esto es todo Lo que compramos En estos negocios De mayoreo Mi May Que está todos los días Cualquiera hora Que ustedes pasen Acá sobre eje 6 Y que la Tao Está este negocio Mi May Y próximamente A partir de ahora Voy a estar yo también Aquí mi May Una vez ahí Está Toma una foto Mis santos Para subirlo al mercado De Facebook Y una vez ahí Le subimos con 2 o 3 Precios elevados Mi May Unos 400 o 500 Pesitos por cosa Mi May Y en corto Todo se vende rápido Mi May Y ustedes Si llegaron hasta esta parte Del video Dejen el hashtag El hashtag Que será mis santos Hashtag Todos los días del año Que será Para que sepa la banda Los 400 días del año Como dijo mi carnal Acá el chisqueado Los 400 días del año Es el hashtag Para que nosotros sepamos Que llegaron hasta el final Del video Y como muestro de agradecimiento Les vamos a dar un corazón Sote mis condenados Ahí en su comentario Para que ustedes Llegaron hasta el final Y se echaron el video completo Mis May Ya nos pasamos a retirar Pero ustedes Sigan le echando Como este negocio El certificado de humildad Mis santos No hombre Ya me vi Ya vi bien vestido Gracias por ver el video